Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal, feliz navidad, feliz navidad para todos y estamos hoy día domingo 26 de diciembre y bueno, por el tema de la fiesta no he podido grabar videos estuve a full complicado, sé que han querido grabar videos, ve muchos canales que han grabado videos pero bueno, quería dejarlos descansar todos un poquito, quería descansar yo también un poquito quería dedicarme un poquito más a otras cosas, espero que la hayan pasado espectacularmente bien que hayan pedido muchos deseos y lo mejor para todos ustedes vi todos los mensajes que han puesto en el grupo de miembros del canal, muchas gracias vi los comentarios también que me han puesto, me voy a poner a responder todos los comentarios del canal en todos los videos que hay muchos comentarios que tengo ahí pendiente y por temas de tiempo no los puedo lograr comentar a todos y responderlos, pero bueno, hoy es domingo tengo que grabar este video, luego voy a grabar otro video más de la bugambilla ya tengo que grabar el otro video más que es de... no recuerdo bien qué, pero tengo dos plantas más para hacer dos videos más y los voy a hacer el día de hoy, ¿por qué voy a hacer los videos el día de hoy? para subir uno hoy, van a tener video mañana lunes y van a tener video el martes, ¿sí? porque mañana a la mañana me estoy llevando la computadora, la PC, el ordenador o como quieran llamarles a reparar porque de verdad que ya no va más y entonces voy a aprovechar hoy para hacer todos esos trabajos ya quedan los videos que no voy a poder estar grabando el día de mañana, ni pasado así que vamos a hacer eso y vamos a arrancar hoy con el pino limón, ¿sí? el ciprés limón ciprés limón o ciprés limón o laimon o como quieran llamarlo ustedes pero bueno, este es el primer trabajito que hicimos, estos son los cipreses limón que valen nada son re baratos y que a todo el mundo se les muere, que todo el mundo tiene problema con estas especies y yo les digo que estas dos que tengo acá en estas macetitas de vivero con una tierra muy muy de vivero muy apelmazada, los tengo aproximadamente, para que tengan una idea, tres meses, ¿sí? hace tres meses que los tengo acá y como los riego a esto, los meto dentro de un tacho de agua que se llene de agua todo, los dejo así, todo encharcado y los dejo ahí que se escurran pero, ¿por qué están vivos y por qué están bien así y no se han secado y no se han muerto ni nada? porque están a la sombra, ¿sí? ¿cuál es el secreto? que vayan a la sombra, ¿sí? por lo menos a la sombra cuando están en macetas, cuando están en macetas si están en el jardín, los podés dejar al sol porque sus raíces van a buscar agua, van a buscar humedad y no va a tener ningún problema, pero estando en una maceta los dejas en el sol y se van a empezar a secar también lo vamos a empezar a trabajar como bonsai como este, ¿sí? este que ya le hicimos su primer alambrado, este vídeo le voy a poner ciprés limón parte 2, ¿sí? una cosa así lo vamos a poner en el título del canal y este ya le hicimos el primer alambrado recuerdan que solamente alambramos una rama que estaba lignificada el resto no lo alambramos, alambramos el tronquito y bajamos esta ramita en un directo yo había comentado que había apretado una ramita que era esta con el alambre y hoy vamos a quitar el alambre y vamos a ver las marcas que tienen, ¿sí? y vamos a ver si podemos seleccionar un poquito más de ramitas algo más le vamos a hacer hoy pero no mucho porque no hay que trabajarlos de golpe y menos en verano como estamos ahora a hacer estos trabajos si podemos quitar el alambre porque el alambre está estrangulando el tronquito pero ya lo ven que no se ha secado, está vivo, ¿por qué? porque lo tengo a la sombra y muy, muy regado estas especies necesitan mucha cantidad de agua, ¿sí? así que acercate que te voy a mostrar un poquito cómo está el alambre clavado acá estamos y vamos a ver si lo podemos ver bien de cerquita lo más cerquita posible, yo creo que ahí se ve si ves acá la parte del alambre que va enroscando el tronquito y acá cómo está la corteza, ¿sí? lo que es la planta vamos a acercarlo más ¿ves cómo se está clavando y cómo está la planta tratando de envolver el alambre? bueno, eso no tiene que pasar, eso lo tenemos que quitar antes a ver si se aprecia, ahí, mirá eso quiere decir que la planta está creciendo, está engordando muchísimo después tenemos más alambres clavados como por ejemplo, dame un segundo acá, mirá ¿sí? ¿ves cómo está todo? se está clavando todo y eso es lo que tenemos que quitar y eliminar ahora, ¿sí? eso es lo que vamos a hacer, así que vamos a quitar esos alambres así que vamos a intentar vamos a intentar, sin dañar mucho la corteza y mucho todo de quitar todo ese alambre cuando el alambre se clava es un signo de que la rama también ya queda en su lugar que no se va a mover de ahí, ¿sí? entonces podemos tratar podemos desalambrar sin problemas porque no va a hacer falta que alambremos nuevamente para posicionar esa rama pero tampoco podemos dejar que se clave ¿sí? porque después esas marcas van a tardar muchísimo, muchísimo en desaparecer sobre todo en unas especies así como son las coníferas como en este caso hay quienes lo llaman cedro limón también a esto, ¿sí? no es un cedro, para mí no es un cedro es un simple ciprés limón es una variedad y nada más quitamos este alambre y quiero que veas a ver si se ve me voy a acercar a ver si se puede ver esto ahí, mirá cómo está la marca ¿ves cómo se marcó todo el alambre? bueno, eso es crecimiento de la planta, ¿sí? eso es crecimiento vamos a quitar esto también vamos a quitarle todo el alambre vamos a ver entre vuelta y vuelta, ¿sí? no tratemos de manipularlo mucho porque no queremos quebrar ninguna fibra ningún conducto que tenga que pase sabia, agua, etc. ¿sí? ahí está ya tiene un movimiento que eso es lo más importante y lo que más nos cuesta hacer que tenga movimiento a ver, vamos a ir cortando acá y es un ciprés limón ¿sí? no recuerdo bien me tendría que fijar cuándo fue que lo alambramos cuánto hace que alambre este árbol pero no hace mucho ni tampoco hace poco ¿sí? de la forma que fue creciendo y desarrollando no sé si hará dos meses dos meses y ya que un ciprés limón esté vivo hace dos meses después de hacer este trabajo creo que es un logro ya está con su formita ¿sí? vamos a quitar estos alambrecitos de acá acá hay más ya tiene su formita vamos a quitar el alambre de la rama principal que es nuestra primer rama con mucho cuidado ¿sí? sobre todo en esta especie pero por lo general hay que tener mucho mucho cuidado al momento de quitar los alambres ¿sí? no romper la corteza no lastimar la rama ni nada raro hay que tener mucho cuidado vamos a ir cortando todos los alambres y ahora la planta va a empezar a seguir va a seguir creciendo ¿sí? ahora en este momento va a seguir creciendo la plantita ahí estamos liberamos esta rama que estaba apretadita que va para este lado así que ahora se va a poner fuerte ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una selección voy a seleccionar un poquitín ¿sí? primero le voy a cortar el brote de la primer rama el largo este ¿sí? yo necesito que empiece a ramificar y a brotar un poquitito de atrás van a decir Gaby estamos en verano estamos a full con el verano la planta va a seguir creciendo por lo menos esta especie dijimos que íbamos a ir tratándola a ver cómo se comporta y ver si podemos sacar de esto un arbolito haciéndolo con cuidado entonces lo primero que vamos a hacer ven y acercate un poquito de vuelta esta rama que está larga ¿sí? la voy a le voy a quitar la parte terminal ¿sí? el brote más largo ¿sí? el más de la punta para que siga creciendo por estos brotes de acá entonces vamos a quitar esto ¿sí? eso es todo lo que vamos a hacer ni siquiera los brotes que salen hacia abajo a ver sí que podríamos quitar los que salen hacia abajo como para fomentar un crecimiento a los que están más atrás y que la rama no se siga creciendo en largo ¿sí? creo que ahí estaríamos esto es lo que le vamos a hacer a esta rama ahora vamos a hacer una selección en esta parte ¿sí? vamos a seleccionar toda esta parte de este verde que tenemos acá y no voy a cortar el lápice ¿sí? o el lapical porque acá sí yo quiero que siga creciendo si esto sigue creciendo me va a seguir engordando este tronquito que es lo que necesitamos entonces esta parte no la vamos a cortar pero sí vamos a cortar las que estén mal ubicadas por ejemplo esta rama que está acá está en el interior de las curvas que nosotros realizamos ¿ven? estas ramas estas y estas esas sí las vamos a quitar no sé si se ven o se aprecian a ver un segundo ven que tenemos estas ramas que están acá están en el interior de una curva ahí sí se aprecian estas que están acá también entonces ahora sí vamos a ir podando y seleccionando las ramitas que necesitamos pero no te pases con la poda no cortes muchas ¿sí? sino las que realmente necesitas esta que está acá es una espalda que podría quedar muy bien acá tenemos una que sale directamente hacia arriba la vamos a eliminar esta sale muy desde abajo la vamos a eliminar vamos a ir viendo acá tenemos una que sale hacia arriba afuera ¿sí? y vamos a ir observando y viendo esta que sale en el interior también la quitamos y vamos a ir viendo cuáles son las que realmente nos sirven quitamos esta y quitamos esta y vamos despejando nuestra curva ahí está luego vamos a dejar todas estas que están de frente por ejemplo acá tengo una ramita que está de frente que en un futuro que podemos hacer es reemplazar todo esto por una rama de estas y empezar el árbol de vuelta porque si no lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en alto y nos vamos largo largo nosotros necesitamos compactar el arbolito nuestra primer rama ya la tenemos ya la tenemos hasta acomodada está bien solamente hay que seguir podándola esperar que lignifique para seguir alambrando tenemos nuestra espalda que la tenemos acá están muy bien acomodadas tenemos esta que puede ser una segunda espalda o una segunda primera rama lo vamos a ir viendo luego tenemos acá más ramitas que pueden ser estas laterales que las vamos a ir viendo y a continuación vamos a ir viendo si cortar todo esto y quedarme a ver si se aprecia con estas ramas y elegir un nuevo ápice pero cuando esto engorde y crezca un poquito más y vamos a ir evaluando cómo se va compartiendo la planta que no nos seque que no se ponga mal pero no creo que se seque porque la vamos a tener a la sombra así que más de esto hoy a esta plantita a este arbolito no le voy a hacer le hemos quitado verde lo vamos a dejar ahí y vamos a esperar hasta otoño por ejemplo para hacer el alambrado de estos dos que tengo acá así que ya los tengo hace rato vamos a alambrar y vamos a retorcer mucho vamos a esperar hasta otoño que empiece a hacer el frío por lo menos que cambie un poquito la estación y siempre que quieras alambrar una conífera lo vas a hacer en invierno en otoño o mediados y finales del invierno también nunca lo hagas en verano en este caso poder alambrar y ponerte a trabajar las coníferas querés hacerlo hacelo yo te recomiendo que no lo hagas querés sacar una planta de vivero en una conífera un junípero un ciprés lo que sea y ponerte a trabajarlo ahora yo te diría que no lo hagas que esperes hasta mediados o finales de otoño que esperes hasta invierno o que esperes hasta finales de invierno después ya no lo hagas esos trabajos drásticos no lo hagas así que nada era algo que quería mostrarles era un trabajito que había que hacer y quería subirlo y quería compartirlo con todos ustedes feliz navidad nuevamente a todos ustedes gracias a todos por estar espero que les haya gustado este video voy a subir el otro ya me pongo a grabar los otros videos que me faltan porque les comenté lo que iba a pasar el día de mañana y el martes los quiero un montón gracias por los likes comentarios por suscribirse por estar en el canal y nos vemos en el próximo